Lo que me acabo de encontrar es algo bello Ahí está Es una piedra cristalizada Es un cuarzo Esa piedra yo ya la había soñado Es hermosa Me encontré en este charcalito Específicamente aquí Mira lo que está aquí Es un cuarcito bonito Agarrame la piedra ¿Dónde la voy a llevar? Esta hermosa Suelo llevármela pero pido permiso antes de llevármela ¿Por qué? Es porque me hice mía Que se la mire Que uno entregará hasta la piedra que ha movido Mira aquí no me he echado más ¿Qué es lo que tiene? Sí Está bonita Me acabo de hallar una gata pero ya le digo en mi bolsa, roja, es otra de mi bolsa. Mira esta.